La verdad la considero muy positiva, creo que ellos, de acuerdo a la situación de los clubes, hay la posibilidad de que podamos contar con ellos en la primera semana, que sería muy importante. Todos sabemos que el hecho de que ya los juntemos rápido, da para trabajar más la parte colectiva, que en esta selección siempre es una problemática. En el ánimo de ellos, algunos pues con la situación del descenso, pues no es fácil, pero ya pues como decimos nosotros, escapando tal vez a la situación, pero siempre pensando en el Mundial muy bien, cambiando ideas, cosas a seguir o a mejorar y con muy buena disposición en ese aspecto. Yo creo que siempre me he encontrado con un grupo de muchachos que son muy atentos y con las ganas de hacer las cosas bien. ¿Qué tan valioso es poder verlos a ellos trabajando, ya sea un partido, un entrenamiento y poder conversar con ellos también, tanto de la situación que viven en el club, como de la selección, digamos, tener ese tiempo con ellos que quizás no se tiene en otros momentos? Sí, sí, el hecho de estar con ellos, pues compartir y principalmente intercambiar ideas y yo siento que también es, no sé, la gente que está afuera, el hecho de que los visiten, creo que es como un agradecimiento también de parte de ellos, de que uno viene y participa con ellos. En algún momento hemos convivido, algún almuerzo, alguna situación y no va a ser de complacencia para ellos, pero también para uno en el sentido... Gracias. 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 Gracias.